¡Suscríbete al canal! ¿Entonces viniste... para poder protegerme? Hablas demasiado. Me rehúso a dejarlo ganar. La próxima vez que te interpongas en mi camino, no me detendré. Bien hecho, pie veloz. Visualizar, luego atacar. ¿Qué sucede? ¿Le molesta el polvo, señora quisquillosa? Tu té está listo. Tú pareces demasiado joven para estar viajando sola. Yo te serví el té, ¿por qué quería hacerlo? Nuestro padre culpa al tío Airo por la derrota en el Polo Norte. Y te consideró un inútil, bueno para nada, por no encontrar al Avatar. ¿Por qué querría que regresaras? Solo para encerrarte donde ya no puedas avergonzarlo.